¿Te gustan los quads? Mucho. ¿Sí? Pues vamos a ello, porque hoy sí que es verdad que hemos tenido una mala noticia, pero hay otro piloto español que está dando mucho gas en esta categoría. Y el español es Alex Feliu, el que sigue en carrera. Nos quedamos sin Tony Bingut, que ya está prácticamente camino de regreso a casa por culpa de su accidente con dos costillas rotas y el peroné fracturado con una ligera conmoción cerebral. Se encuentra relativamente bien Tony Bingut, pero ha dicho adiós a su tercer Dakar. Acabó uno el año pasado, en el 2021. Una lástima porque dice adiós demasiado pronto. Bueno, ha sido una lástima que Tony Bingut, con lo contento que se le veía ayer, después del prólogo, enlazaba esta especial y lamentablemente nos llegaban las noticias de esta lesión, esta caída y la consecuencia de eso, el abandono. Muchos ánimos desde aquí a Tony y que se recupere pronto y que el año que viene a tope otra vez en el Dakar. Ahora hablamos de Tony, hablamos de Alex Feliu, pero sobre todo en esta categoría con la victoria hoy del lituano Kanchus, que ha ganado esa primera etapa del Rally Dakar. No ha tenido buena suerte el hombre que ayer estuvo mandando ahí en la prólogo. Andújar, el argentino, ha tenido problemas con el inyector en su máquina y ha perdido unos cuantos minutos ahí en la clasificación. Vamos a hablar de los españoles, de Tony Bingut, también de Alex Feliu. Imágenes, después de la caída de Tony Bingut, lo han tenido que evacuar en helicóptero, un helicóptero médico, como comentábamos al inicio del programa, y él se encuentra bien, pero tiene que regresar a casa. Allí estaba llegando al hospital de campaña, de campamento, el piloto Ibizenko, con el perón erroto, dos costillas, con un drama para él, porque yo creo que a lo físico le duele, pero en lo moral también, en lo psicológico. Sí, sobre todo porque le ha pasado al principio. Estábamos acostumbrados a seguir las aventuras de Tony, que le pasaban 300.000 cosas cada día. Se podía hacer un documental solo de su experiencia en cada edición, pero se ha quedado fuera de juego y seguro que, como dices, de todas las lesiones la que más la fastidia es esta. Por suerte este año tenemos a Alex Feliu, entonces no nos quedamos sin representación española. Apoyaremos a tope a Alex Feliu y sobre todo mandarle todos los ánimos del mundo a Tony Bingut, que ha sido un golpe bastante fuerte, ha quedado bastante dejado de su quad. No se acordaba de lo que había pasado ni cómo había sido la caída y además ha tenido toda esta serie de consecuencias. También la mandíbula muy afectada, o sea que ha sido una señora caída. Le escuchamos declaraciones a nuestros enviados especiales, Paco Grande y Sara Gutiérrez. Tengo el perón roto, derecho, dos costillas me han dicho también, y en la cabeza, bueno, ahora estoy aquí en la enfermería del Bivac y ahora me van a llevar a un hospital a hacer un escáner para ver si tengo algún otro daño en la cabeza o por qué. Perdí el conocimiento y me cuesta encajar la mandíbula, la de arriba y la de abajo no cuadran del todo. Bueno, durísima la caída, como dice Tony Bingut. Un abrazo, Tony. Te esperamos aquí muy pronto y que el año que viene vuelvas ahí al Dakar para seguir cumpliendo tu sueño. Y hay un piloto muy duro en quads español, Alex Feliu. Y además hay que decirlo porque esta etapa se le ha hecho muy dura porque él lleva un ATV, 150 kilos más pesado, sin caja de cambios, rueda más grande, con lo cual es más arrastre. Porque la etapa de hoy que ha sido infernal para Alex ha sido doblemente infernal, ¿no? Sí, pero da la impresión de que él lo tiene muy claro, de que quiere ir a terminar la carrera, quiere conservar la mecánica, sabe... Bueno, todos los que tiene delante, todos van con los Yamaha 700, que son mucho más ligeros, y él va con una mecánica más pesada, pero seguramente igual más fiable. Igual yo creo que irá subiendo escalones dentro de la clasificación porque el cuantamiento suyo en quads yo creo que es el correcto. Su máquina alcanza una punta aproximadamente de 120 kilómetros por hora, los quads de delante, los punteros, de 140 aproximadamente. Escuchamos a Alex Feliu, habla el único representante español en esta categoría. Vamos con un ATV que es muy pesado, penaliza mucho, y aquí al final te acaban pasando todos. Te dejan un terreno muy, muy, muy roto, y se va a hacer complicado llegar antes de que anochezca. Ahí están las clasificaciones de la etapa. Victoria para Cancho es el lituano por delante de Giovanni Enrico y de Pablo Copetti, con Moreno en la cuarta posición. Andú Haroy ha sido décimo, ha perdido casi 42 minutos por culpa de problemas mecánicos. La séptima palaza para Alexander Giroud y esa décima posición para Manuel Andújar, que a pesar de todo sigue siendo un gran candidato a pelear por el podio en este rally Dakar en la categoría de quads. Décimo quinta plaza para Alex Feliu en la etapa y en la clasificación general, Manda Canchus, el lituano ganador hoy, con seis minutos de ventaja sobre Giovanni Enrico, el chileno. Y atención, 9'36 ya sobre Pablo Copetti, la cuarta plaza para Francisco Moreno. Y tenemos a Andújar en el décimo puesto, el argentino es décimo, con Alex Feliu también ahí en la décimo quinta posición. ¡Gracias!